Universal Studios Hollywood es un estudio de cine y parque de atracciones ubicado en Hollywood en la ciudad de Los Ángeles California Estados Unidos es el parque temático de Universal en Hollywood y el más antiguo de los parques temáticos de Universal Studios es uno de los más famosos estudios cinematográficos de Hollywood todavía en uso su título oficial de comercialización es la capital del entretenimiento en Los Ángeles es el primero de muchos parques temáticos de Universal Studios como Universal Studios Florida Universal Studios Japón Universal Studios Singapur y Universal Studios en Beijing Universal Studios Hollywood ofrece un tour por los sitios en donde se filman varias películas y series de televisión juegos mecánicos que incluyen Jurassic World The Ride antes Jurassic Park The Ride Transformers The Ride The Mummy The Ride The Simpsons Ride Harry Potter y King Kong 360 grados tiene estaciones de televisión las afiliadas son la NBC KNBC y Telemundo KVEA en Los Ángeles mudaron sus operaciones a Universal City en el 2014 el centro de noticias se llama Brokaw News Center en honor al expresentador del noticiero NBC Nightly News Tom Brokaw y con Gracias por ver el video.